Hey que tal como estamos? Hoy les presentaremos una sesión de fotos Estamos con el Brother Blex Dari El modelo de esta tarde, de este día Así que aquí vamos Dari es un artista nicaragüense Les estaré dejando el enlace a su canal de Youtube Para que chequen sus videos Estan geniales, así que vamos allá Yeah New Hotel New Hotel projects Business New Hotel Placias ¡Suscríbete al canal! Así que salieron fotos muy buenas Estaré dejando Como dije al inicio Su canal en la parte de abajo Así que si se quieren suscribir Suscríbanse, si no se quieren suscribir No se suscriban, dale al botón me gusta Y hasta la próxima ¡Chavito!